Dolor de amor Un vacío en el alma me dejas Que habrá de dolerme más Dolor de amor, mi fiel compañera ¿Por qué te vas si me gusta sentir? Ese dolor que tú me das Y al alejarte Un vacío en el alma me dejas Que habrá de dolerme más Yo he reído Llorando y he gozado Sufriendo en el alma Sintiendo el placer de sufrir Pero si tú te alejas Esa pena querida Iré yo por la vida simulando vivir Dolor de amor, mi fiel compañera ¿Por qué te vas si me gusta sentir? Ese dolor que tú me das Y al alejarte Un vacío en el alma me dejas Que habrá de dolerme más Dolor de amor, mi fiel compañera ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas, mujercita? Si me gusta sentir el amor que me haces Dolor de amor, mi fiel compañera Yo he reído llorando Yo he reído llorando Y he gozado sufriendo con tu cariño Dolor de amor, mi fiel compañera Un vacío en el alma me dejas Si tú te vas, si tú te vas de mi vida Dolor de amor, mi fiel compañera Si tú te vas, yo moriré ¡En verdad! Dolor de amor, mi fiel compañera Arráncame del pecho este dolor Este dolor que me da compañera Dolor de amor, mi fiel compañera Tendrá que ser brujería Porque te quiero, te quiero más cada día Dolor de amor, mi fiel compañera Tú eres la medicina La que me cura y me domina, y me domina Oye, niñita, no me abandones ¡Gracias! 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 Dolor de amor, mi fiel compañera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!